Buenas noches como estamos, un nuevo gameplay en Vanishet Y ya hice un gameplay de más o menos información Si, hice un gameplay de información y un poco de... una especie de tutorial Esta imagen que veis aquí fue de la última partida Si, es esta, es la imagen de esta Se ve que se queda aquí Pero bueno, como quería hacer un gameplay nuevo O sea, una partida nueva para que veáis como se empieza de cero Porque yo lo expliqué ya directamente un poco lo que había que hacer y eso Y ya tenía empezado... Ya tenía empezado el... La partida Por ejemplo Youtube-landia va a ser la ciudad La semilla del mapa, aleatorio Uy El te... Ay no El gigante, hombre Grande, grande Y el clima Faire será medio, ¿no? Ok Desastres, desastres sí Condiciones Desde el principio Difícil, no Hay seis familias Se ve que hay bastante ropa y comida y esto Y si lo ponemos en difícil Lógicamente hay poca familia Juega con familia y hay poco Bueno, en fácil, por empezar Uy, ok Entonces, gente Empezaremos del principio De nuevo Para que veáis ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ehm... Waiting for herbs to grow Bulldozing en accesible areas Grating, iron Bueno, se está Generando las cosas Más o menos Me he aclarado ya Cómo va el comercio Cuando viene la barca Cuando tenéis Yupi Anda, vacas Esta vez Que guay del Paraguay Que ilusión me hace La otra vez teníamos Teníamos Teníamos... Eh, pero ¿Cómo que se ha vuelto esto ya en invierno? ¿O qué? ¿Cómo puede ser? Joder, macho ¿Ya hay nieve aquí? No fastidie Esto por aquí abajo Vale, aquí en esta esquinita Pues vamos a empezar ya poniendo Rápidamente Túnel, no ¿Dónde era? Aquí Vale Vamos a ir poniendo ya De 15 por 15 Creo que era Sí Hola Oh ¿No ha hecho nada? ¿Será posible? Espera, ¿por qué no hace...? Oh, porque está todo esto en medio Supongo A ver Irme sacando cosas De en medio Anda A ver Ya van cogiendo cosas Ah, mira Ya así se ha generado esto aquí Bien Vale, 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 vale Esto es lo que yo quería Entonces ¿Ahora qué hacemos? Anda Squash Y paper Esto por ejemplo Y ponemos aquí A un par de ellos Y vayan plantando ya Paper Paper O sea Pimiento Supongo Y squash No lo sé No sé qué En la otra partida Tenía solo Maíz Creo que solo tenía maíz Ah, también el Esto para las Para el pack Para Lo que es las Las vacas Y todo esto Vale Hay que Tienen que demoler Todo lo que hay en medio Estar más rápido A ver Que quiero Con prioridad Esto Y aquí ¿Qué pasa? Uh Estamos a tope De De capacidad Ya Madre mía La gente Se pone aquí A Destrozar cosas Y no veas Así que Vamos a ver Si van Sacando cosas De en medio A ver Pues vamos a poner Otro depósito De estos Por ejemplo Aquí Aquí Vale Oh Hay que demoler Ese árbol Ya sé que está al máximo De capacidad Vale Vale bien Ya tenemos Un montón De De espacio aquí Y este río Perfecto Para cuando Pongamos un De esto de comercio Por ejemplo Quiero ver Quiero ver Aquí Sí En el mapa O un gran lago Y vuelve a salir Por aquí El agüita Bueno A ver Donde estábamos Aquí A ver Si terminan Ya esto Reconstruirlo Para Para las vacas Dos constructores Ponemos ¿Y ahora qué pasa Tío? Te reserváis Food Y Mierda Joder Macho Estamos de comida Acasos Bueno Es que no tenemos Nada También Tendremos que poner Muy importante Aparte De la comida Principal Es lo Más urgente Aquí Un talador Para que trate Las La madera Para hacer La madera Para El combustible Para Ahora Para Luego el invierno Así que A ver si Terminan Ya Metemos Un Un empleado Aquí A cuidar Las vacas Que nos irán Dando de comer Me imagino Vale Bien Aquí Las vacas Todas para acá Se vendrán ahora Y ponemos A una persona Nos quedan Ocho Ahora las vendrá A buscar Y se las llevará Si Ya van Vale Perfecto Se irán dando De comer Wow Es que estamos Vacíos Eh Ah Y esto Cuando termine Y Que más Importante La escuela También Se debería De poner Escuela Que me recoja Esto también Que estorba Me voy a ampliar Un poco Por aquí Wow Wow Cuánto mineral De hierro Lo oscuro es hierro Y esto es piedra Me voy a Forrar Voy a tener Bastantes recursos Así que Venga Vamos Rápido Vale Ya Esto está Montado Vale Una persona Aquí Perfecto A 200 Llegará El límite Y solo Tengo 50 Ay no Que digo Si 50 Si Que arriba Es la madera Lo Talada Ahí Perfecto Perfecto Pues ahora Cuando tenga Uy hay niños Ya Ah claro Hay 12 niños Pues le ponemos Ya la escuela Para que Vayan aprendiendo La R Era así Para rotar Se la ponemos Aquí Le pondré Un pozo También Para el fuego Para extinguir Los incendios Aunque no lo he usado No lo han usado Nunca La verdad Pero bueno Total Tampoco me cuesta Nada Así que lo dejo Anda Mira Cuántas cosas Hay aquí Plantadas Ya ¿No? Las semillas Valen muy caras ¿Eh? Cuando viene El Comerciante Ya cuando llegue El momento Que tengamos Para comerciar O O si juego La otra partida Ya lo enseñaré Hay que tener Bastante Vale Ya tenemos Un profe Así que Cuando pasen Los niños A ser Ya Estudiantes Ya Irán a la escuela Y así No me fastidian Tanto Las herramientas Casi todo Cuando crezcan Eh Tratín post ¿Eh? Me cago en su Puta madre Se me ha ido El juego Y se me ha Malditas ventanas De los huevos Macho Joder No se si se habrá cortado El gameplay Bueno si se ha cortado Lo junto Y ya está Voy a poner el youtube Luego si no me he nudo Que casi tengo que volver a empezar Paso En fin Eh Esto como era Vale Esto ya estaba Podemos también poner Un Con Pescadores No se Por que no Así tendremos Más comida Irá subiendo Eh 68 ya Que bien Ah ya están recolectando Espero que haya comida suficiente Porque si no vamos Daríamos parda Pondré bastantes pescadores Porque Que no se vaya a fastidiar la cosa Ok ¿Ya ha llegado al máximo? Ah pues si Pues que llega a 300 Venga Ya que estamos Hala Ya puede seguir Y que estudiantes No hay Bueno a ver La escuela Ya estaba No se si poner Otro campo Más Todavía Para Eh Otro Ah bueno La comida Todavía está baja Joder macho Voy a poner otro Otro campo De estos ¿Sabes? Para Vale Ah Maldita sea No me cabe aquí ¿No? Aquí si Pues este campo Vale bien Y aquí plantaré Lo otro raro Que no se que es Si alguien lo sabe Sabe más inglés que yo Que lo Pongo en los comentarios Vale Vale ¿Qué es el squash este? Bueno Que lo pongan Ya que estamos Ah Y aquí también Podemos Por ejemplo Sí Tres pescadores Y aquí Tres granjeros Vale Bien Y las casas Como están Ah y hay una cosa Que es bastante útil El ayuntamiento Eh bien Ya tenemos un estudiante Cuando veáis Que ya hay gente adulta Que trabaja Más de una Más de dos personas adultas En una casa Crear otra casa nueva Para que se independice El que sobra Que como hay dos tíos Se irá Supongo este Sí Él tiene 11 años Se irá en la casa nueva Con una chica Entonces tendrán familia Eh veis Con esta por ejemplo Así que les ponemos Una casa Ya por aquí Y ya veis Como la llenan Eso Y así Hay que ir Controlando La población Ah Pepper Parece como Una sandía O algo raro Ahí No sé qué Potato 41 potatoes ¿De dónde se han cao Patatas Esta gente? Si yo patatas No planto Potato Potato Supongo Ya estarían ¿No? Bueno Mi madre pregunta Que si va a internet Y va a ser que no Pues eso me ha salido La ventanita Antes ahí Que no sé si El juego Ha hecho como Una especie De intento De minimizarse Pero al final no No sé si se habrá Cortado el gameplay O que O se ha quedado parado O no sé Vale ya ha llegado a 300 De límite Bueno pues así Supongo Será suficiente Y Que más Tenemos por aquí Pues no sé Que más Que más Estos tenemos Supongo que plantarán Ya cuando sea Primavera Ya que es Otoño Pues ya no Aún siguen recogiendo Aquí Comida Mientras Los podemos Que vayan Recogiendo Más Material ¿No? A ver Esto por ejemplo La gente Que no haga nada Que vaya Recolectando Esto Uuuuuh Invierno Vamos a recogerlo Rápido Que nos quedamos Sí Bueno Supongo Que sea suficiente De comida Y lo que es La madera Para quemar También Está ya Se está creando Vale Perfecto Así que ya sabes Los primeros pasos Urgentemente La comida Poner todo lo que pueda De comida De comida Y también La madera Para quemar Para calentar Las casitas En invierno Eh Mira Ya se han Venido aquí A vivir Bien Genial Así irán Se irán Haciendo más familias Y cada vez Más gente Creo que en la otra partida Tengo 80 De población Ya Si no recuerdo mal O 60 O 60 O hostia Ahora no me acuerdo Entonces Ahora tenemos Tres personas Tres personas Para De herramientas No tenemos Nada Tampoco Otra vez Maldita sea La mierda Esta Otra vez Se me va Esto Bueno Bueno Pues vamos a poner El black meat Este La herrería Por ejemplo Aquí Vale Ponemos aquí La herrería Y bueno Como podéis ver Ya llevamos Bastante Hecho Y vamos a pasar Nuestro Primer invierno Que hay Tres estudiantes Así que Esta partida Que le hemos puesto De youtuberandia La usaré Para hacer Gameplay De este juego Si hacemos Como una especie De De serie Si De serie De seguimiento De este juego Si os gusta Y Quereis que Sigamos Expandiendo Esta población Pues mira Ya veis El mapa Es enorme Como para Expandir Todo Lleno de población Vamos a ver A miles de personas Y consigo llenar Todo el mapa De De casas Ya veis Estamos en este puntito Aquí Mirad el puntito Este chiquitín Del mapa Os imaginaos Una locura Llenarlo Todo de casas Bueno Pues poco a poco Así que nada Si queréis Comentar Lo que sea Ya sabéis Ahí podéis Los comentarios Podéis poner Lo que queráis Alguna idea Sugerencias O preguntas Lo que sea Y nada Y vamos Gestionando Nuestro Poblado Este Raro Aquí está El El pozo Que me imagino Que será bueno Si vamos Expandiéndonos Mucho Y poniendo Pozos En varios sitios Para que puedan Coger agua Para apagar Incendios Nunca se me ha incendiado Nada Pero bueno O si las moscas Eh Bueno Pues si ya han terminado Esta gente De recoger Por aquí Que sigan Más Por acá Venga Mineral Mineral Guay Y en caso Que se nos acabe Ya el mineral Por aquí cerca Ponemos una mina Aquí en la montaña En las montañas Estas A ver ¿Van a terminar Esto Algún día O qué? Gente más lenta ¿No? A lo mejor Es que les falta Piedra O algo Si les falta Piedra ¿Y hierro? ¿Por qué no lo traen? Ahora lo están trayendo Pues ya pueden ir picando Piedra Ahí Ah La reserva De piedra Es bajo Bueno Como tampoco Me hace mucha prisa Esto Aún tenemos Herramientas Así que Pues es lo que hay Gente Es un juego Tranquilo Y bueno Entretenido Vemos como Los ciervos Cruzan Y todo El agua ¿Sabes? Todo de flipante Vale Ya se está acabando El invierno Y vamos a llegar A primavera Bueno Está bastante bien De comida Lógicamente Tenemos que ir Haciendo más campo Conforme más gente Haiga en la ciudad El poblado Así que Mira Ya han tenido Un hijo Acaba de nacer Se ve Una hija Cero años Excelente Aquí un estudiante Cuando tengamos El ayuntamiento Este Nos indicará Todas las Las casas Y las familias Que tenemos Y ahí se ve mejor No hay que ir clicando En todas Se ve mejor Cuantas familias Hay Y si hay más familias Que casan Lógicamente Es que nos faltan Casas Así que Se ve mejor En la lista Del ayuntamiento Que no ir clicando Casa por casa Pero como es muy caro El ayuntamiento Va a ser que no Lo vamos a poner ahora En la otra partida Si que lo tengo Y te indica Las estadísticas Y todo De la ciudad Y las reservas Que hay De cosas Y todo Oye Y pues de Pepe Este Tenemos bastante ¿Eh? Y de Coat 11 Esto es Piel Creo Si Creo que si Bueno Termina ya Con la piedra O que pasa Bueno gente Pues vamos a dejarlo aquí Ah vale La comida es bajo Jopetas Pues oye No quieres que haga Tío Más no puedo Acá hay tres niños Podría poner Otro Pescador aquí Para que esto vaya Más rápido Pero vamos Tampoco Que Ya supongo Ya están plantando Aquí creo ¿No? Ahora están plantando Aún Pues deberían de comenzar Ya Ah si Ya están comenzando A plantar Aquí A sembrar Genial Genial Perfecto Y aquí también Me imagino ¿No? Si El squash Este Solo hay uno Aquí Creo Sí Efectivamente Vamos a poner otro Va Otro granjero Ah mira Ya están construyendo Esto Y el último Trabajador libre Que me queda Pues para la herrería Si Para la herrería Bueno Asigno este trabajador Y dejamos el gameplay Aquí 3, 2, 1 Ya Vale Frena 1 Ala Ya está todo Todo el mundo ocupado Eh ya está creciendo Las cosas Bien Bueno gente Pues lo guardamos aquí Eh Save Eh Una partida libre Si Será esto Supongo Esta no Esta es la que tengo yo Vale Sabin Bueno pues nada Espero que os haya entretenido Así que un saludo Y hasta el próximo gameplay Adiós Adiós Gracias por ver el video